Y se deja el loro, lo alto el palo, total que llega el loro, empieza a mirar para la mesa, y había una viagra, llega el loro, se baja, se toma la viagra, y al rato empieza a ponerse el colmo, llega el tío de la compra, y dice, ¿qué pasa mi loro? que se está poniendo malo, y el loro ya ha salido de las palabras, y dice, voy a llamar al veterinario, a ver lo que pasa mi loro, se va a llamar al veterinario, llega el veterinario y empieza a mirar al loro, y dice, ¿qué te corre el loro? malo, empieza a mirar de arriba abajo, y el loro malo, ¿pero qué cachondo está? y dice, sí, el loro, y dice, no podía más, y dice, qué cachondo, muchacho, qué excitado, y dice, para eso no hay ninguna receta, y dice, pues no, y dice, hombre, hay una cosa que puede dar resultado, y dice, coja el loro, lo mete al congelador, y cada mes ya lo va sacando, ya verás como eso se calma, llega el tío, coja el loro, lo mete al congelador, a la media hora lo saca, hueve el tío, coja el loro, lo mete al congelador, y así está en el sofá, y a ver las películas, y a cinco horas se acuerda del loro, y dice, me cago en el lado, y dice, ¿qué está en el loro? y dice, voy a ver lo que le pasa a mi loro, y mira, abre el congelador, el loro sudando, con la lacha de polvo, y dice, ¿qué pasa loro? y dice, el loro, ¿qué pasa? y dice, vos no tienes pollo escuro duro ni nada, espero que no vaya a gustar, es un pollo congelado.